Hola, bienvenidos y bienvenidas al Prometean Day 2021. Gracias por dedicarnos vuestro valioso tiempo y aceptar nuestra invitación. El Prometean Day es para nosotros un evento muy especial. Es el momento más importante del año porque nos brinda la oportunidad de reunir, en un mismo espacio, a todos los partners que hacen tanto por Prometean y que son la base de nuestro éxito. Nada nos duele más que las circunstancias nos impidan organizarlo de manera presencial para poder daros las gracias a todos y cada uno en persona por el increíble trabajo que desempeñáis cada día. De nuevo este año nos reunimos con vosotros de manera virtual, pero en esta ocasión lo vamos a hacer de una manera diferente. Sabemos que estáis cansados de webinars y de reuniones online y hemos pensado en ofreceros algo distinto, algo más personal. Ya conocéis bien a Prometean. La pasión por la interactividad, la educación y la colaboración es lo que nos mueve. Así que no quiero contaros otra vez todo lo que ya conocéis. Hoy no voy a enseñaros ninguna presentación en PowerPoint. Tampoco os voy a hablar de novedades, sino de todo lo contrario. Quiero contaros acerca de lo que no ha cambiado en Prometean desde sus orígenes, de la manera que siempre hemos hecho las cosas, hasta las más pequeñas. Hoy voy a hablaros de los principios que mejor definen nuestra filosofía. Para explicaros a qué me refiero con cada uno de ellos, hemos creado para vosotros un pequeño show. Así que, poneos cómodos, preparad las palomitas, porque el programa está a punto de empezar. Comenzamos por lo más importante para nosotros en nuestro día a día, la actitud. Hola, soy el Dr. Muñoz, psicólogo, neurocirujano y coach de artistas internacionales. En el día de hoy os quiero hablar de la obtención de la felicidad, la felicidad absoluta. La felicidad absoluta se consigue mediante actitud y es esencial para conseguir el éxito en lo laboral y en la vida. Os voy a poner un ejemplo de todo esto con un grupo de pacientes con los que llevo trabajando muchos años. Promicia en Iberia, no se me ocurre mejor ejemplo. Luisa Crespo, directora. Buen talante, capacidad organizativa, siempre con una sonrisa y una palabra amable, centrada en conseguir la satisfacción del cliente. ¡Bum! Ahí lo tienes. El éxito como directivo. Juan Castilforte, jefe del canal de ventas. Un vangal invertido del libro. Siempre positivo, siempre buenas maneras, siempre dispuesto a ofrecer la mejor solución para el canal. Hugo Dantas, responsable de ventas. Capacidades de trabajo, flexibilidades, voy a disposición, embaixador imbatible de Portugal. Perdón, esto luego subtítula si queda en níquel. Carlos Casado y Pablo Maganto. Disciplina, voluntariedad, trabajo duro y honestidad. Si depende de ellos resolver algo, dalo por resuelto. Estos dos tipos siempre titulares de mi equipo. En resumen, actitud, actitud, actitud y más actitud. Fundamental para conseguir el éxito. Os he hablado de Promician Iberia. Luisa, Juan, Hugo, Carlos, Pablo... Si tenéis algún problema y os lo encontráis, quizá podáis contratar. Hola, soy Juan Castilforte, responsable del canal de Promician. Bromas aparte, todo lo que se dice en el vídeo es cierto y nos parece fundamental compartirlo con vosotros. A estas alturas, supongo que ya os habéis dado cuenta que este va a ser un evento totalmente distinto. Tampoco yo quiero compartir pantalla ni aburriros con PPTs, como no lo hacen ninguno de mis compañeros. Pero no por eso vamos a dejar de trasladaros algunos mensajes importantes. Esto sí, antes de seguir, queremos que veáis el primer capítulo de una miniserie que hemos preparado para vosotros. Dentro vídeo. Oye, ¿y tú qué haces aquí? No sé, ¿y tú? No sé. Yo estaba en la furgoneta y he visto una luz blanca y aquí he aparecido. Lo mismo que yo. ¿No os habrán aducido? No, a los dos a la vez no creo. A mí me viene fatal, tengo una dama. No, yo tengo una formación, sí. Qué mal. No, ya te digo. ¿Y todo esto qué es? No sé, yo veo cables, veo soldaduras y circuitos... He sido yo. Yo os he llamado. ¿Pero este quién es? Soy el USB-C. Y estáis dentro de un Active Panel. Ah, claro, claro. Es que ahora los Active Panel vienen con un puerto USB-C. Pero si tienes voz de chica... ¿Y por qué no la voy a tener? Anda, es que lo damos todo por hecho. Eso es verdad. Bueno, venga, a lo que vamos. Os he llamado porque Promethean está en peligro. A mí no me mires, yo estoy de sociología. Y yo bellas artes. Sí, hijo, sí. Pero es que valéis para todo. Eso también es verdad. Bueno, ¿y de qué se trata? Alguien intenta hacerse con el control de todos los paneles. Se trata del profesor Lusitania, también conocido como el Doctor Dantesco. Su plan es dominar el mundo desde Portugal y cuenta para ello con un arma infalible. La herramienta Radix Viso. Dios mío, ¿podrá controlar en remoto todas las aplicaciones, instalarlas y desinstalarlas? Claro, porque Active Panel es compatible con Play Store y ahora viene con licencia de Radix Viso. Solo vosotros podéis desconectar la corriente del panel antes de que sea demasiado tarde. Hola de nuevo. Si queréis saber si Pablo y Carlos consiguen salir del panel interactivo, tendréis que seguir viendo este show. Yo no puedo contaros el final. Me han dicho prometerlo. Y todos en este equipo cumplimos siempre lo que prometemos. Y esa no es solo una cuestión de actitud. También lo es de compromiso. Y ahora que lo menciono. ¿Queréis saber cuál es la medida de nuestro compromiso con vosotros? Pues estad atentos. Venga. Sí. Sí, dígame. Sí. Sí. Hola, ¿qué tal? Mi partner preferido. ¡Hombre, qué alegría! ¡Hombre, hombre! ¿Demo? ¿Una demo? ¿Ahora ya? ¿Formación? Sí, sí. Nada, sin problema. Sí, sí, sí. Por supuesto, sin problema. Venga, venga, hasta ahora. Venga, nos vemos ahora. Muchas gracias. ¿Nos vemos ahora? Venga. ¿Hero? No puedo ir, no puedo ir. Oye, Juan, que no me va a poder pasar a la barbacoa. Cariño, me tengo que marchar. Hola, buenas tardes. Mire, le llamo para cancelar una reserva. Hola, Blanca, ¿qué tal? Nada, al final vas a tener que ir tú a buscar los niños. ¿Qué os ha parecido? ¿Pensáis que exageramos? Pues os diré una cosa, y ahora hablando en serio. Lo que se muestra en el vídeo es de verdad la pasión con la que vivimos en Promision. Somos muy conscientes del valor de vuestro esfuerzo. Pensamos en nuestro canal de venta como nuestro principal activo y procuramos atenderos siempre de la manera más eficaz y eficiente posible. Al fin y al cabo, eso es lo que se espera de la marca por la que uno apuesta. Y por cierto, y en cuanto a la marca, defenderla y cuidarla es precisamente otro de nuestros principios. Y si no me creéis, prestad atención. ¡Suscríbete al canal! Hola a todos, soy Hugo Dantas. Soy la persona que me prometen para más tiempo en nuestra región de Iberia. Bueno más, un prometiendo de más. Aprovecho para enviaros un saludo y evitaros a conocer las maravillas de Portugal. También tengo invitados a mis compañeros, pero no creo que puedan venir porque no tengo seguro que salgan de panel con vida. La verdad, la verdad es que se está bien en un panel, ¿eh? Ya te digo, no hay ruido, no se acumula el calor... No, no, me va a dar pena cuando salgamos, ¿eh? Yo además tengo una sensación de suavidad, así como... como de velum. Eso es porque hay alguien escribiendo en la pizarra. Ah, claro. Oye, y se nos ve súper bien. Sí, es que estamos en 4K. Ah, claro, 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 claro. ¿Y dónde estamos sentados? En el puerto HDMI, ese que se quitó para poner el USB-C. Claro. ¿Y dónde nos podemos tomar algo y hablar del plan? Ah, podemos ir a la RAM. Quita, quita, quita. Eso está petado. No, no, es verdad. Ah, pues al puerto USB frontal ese para la OPS. Ahí sí, ahí nunca entra nadie. Pues mira. Un aperitivo rápido y nos vamos. Venga, que el camino a cable corriente es largo. ¿Cómo estáis? Bueno, espero que no os hayáis comido todas las palomitas, porque el show debe continuar. Desde que desarrollamos el primer panel interactivo hasta hoy, el mundo ha cambiado mucho. Pero, ¿sabéis qué es lo que no ha cambiado nunca en Promision? La dedicación, la pasión y el esmero que ponemos en todas nuestras tareas. Enseguida veréis a qué me refiero. Dentro vídeo. ¡Gracias! 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 Hola, bienvenidos a la reunión semanal. Hola de nuevo. En nuestro equipo tenemos un dicho. Tanto monta, monta tanto, casado como maganto. Y esto tiene que servir para recordaros que podéis contar con cualquiera de nosotros dos para vuestras demos y formaciones. Y es que hay cosas que hay que recordarlas, que si no se olvidan. Buenas tardes a todos y bienvenidos un año más a este avance informativo de herramientas para el canal. Quiero compartiros hoy cuatro ideas importantes respecto a nuevas herramientas esenciales para partners de Promision. Atlas. Regístrate ya en el portal de partners. Tenéis información relevante de marketing, de producto, noticias, novedades, eventos, todo lo que necesitáis. Demos. Estaremos como siempre a tu disposición para organizar las demostraciones de producto contigo y para tus clientes, tanto en formato online como presencial. Soporte técnico. Para un buen diagnóstico de cualquier incidencia, contactar siempre con nuestros técnicos. Y por último, una cosa más. No olvidéis registrar los productos de Promision online y activar la extensión de garantía a vuestros clientes. Estamos como siempre a vuestra disposición. Feliz día y un abrazo a todos. Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a nuestro evento informativo de herramientas del canal. Quiero, perdón, quiero compartir con vosotros cuatro herramientas, cuatro principales para vosotros. Uno es Atlas. ¿Os habéis registrado ya? Han pasado muchos años, pero lo volvemos a decir. Os invitamos a registraros en el portal de Parnes para ver todos los productos y la información. Y las noticias de eventos disponibles. ¿Qué me falta al aire? Hola de nuevo. ¿Os está gustando el show? Esperamos que sí. Pero, aun así, aunque en clave de humor este año, tampoco queríamos que se quedaran fuera los cuatro mensajes principales de herramientas del canal. Como siempre, podéis contar con nosotros en todo lo que necesitéis. Pero, lo más importante ahora, ¿cuál será el desenlace? No os perdáis el final de la serie. Aquí huele a ram. Eso es que estamos en un titanio. Ya casi hemos llegado. ¿Ya ve el interruptor de corriente? Cuidado con las app's. El doctor está cambiando la configuración. Vamos a dar unos prisas antes de que actualice. El doctor dantesco nunca descansa. El doctor dantesco siempre está trabajando. Es demasiado tarde. Portugal dominará el mundo. ¡No! Bueno, pues hemos llegado al final de este pequeño show. Me despido, no sin antes invitaros a la segunda sesión del Promision Day que tendrá lugar mañana, durante la cual os hablaremos en detalle de todas las novedades, las oportunidades de negocio y lo que es más importante. Atenderemos cuantas dudas y preguntas nos queráis plantear. No olvidéis aceptar la invitación y reservar el hueco en vuestras agendas. Entre tanto, os agradecemos mucho el tiempo que nos habéis dedicado hoy. Esperamos que hayáis disfrutado y os enviamos un fuerte abrazo a todos. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!